So put it on, so put it on, so put it on, big L, put it on, come on, put it on, on and on Voy a hacer mi arte, que la vida quieras alejarme, invierto en mi, en lo que quiero y en todo lo que me gusta, larga vida triunfa Lo siento fresco, sin estar atento al resto, el linaje de mi gente represento y lo agradezco No me entusiasma lo superficial de ser Dios, dejo que yo no afecto saltos concretos, no son tus gestos Será el ejemplo, lo que cara te dice, tu grado de amor y respeto Si quieres que te quieras hay que conocernos, los lazos que más quise tuve que romperlos Espero que te entiendas porque no son bromas, si no me entiendes tranqui sigue tu camino corta Descubrí tesoros debajo de la alfombra, hay luz hasta en la sombra, si no cumples aportas Las promesas no se cumplen con promesas, sé que duele la distancia sin mentiras en la mesa A quienes bendeciste mean tu cosecha, concéntrate en lo tuyo porque el fruto fermenta Estoy gritando el cielo buscando un porqué, mi mensaje y mi experiencia vividas a flor de piel Con el paso de los años busco hacer las cosas bien, prometo que hasta el día en que me muera aprenderé Hago comercial mi arte con esencia gander, confundieron vender droga con sacrificarse Tu persona es arrogante, no me interesante, siempre que encontré segregación en el término flight No habrá ningún motivo pa' que calle, estoy en una celda de papel intercambiable Duermo temprano pa' trabajar hasta tarde, me mero en comer sano con la tentación constante Hay días que me invaden inseguridades, pero es este mundo que está lleno de oportunidades Si no lo intento ahora, mañana será tarde, voy a luchar por mis sueños aunque quieran criticarme Aunque sea solitario voy a ser mi arte, aunque no crean en mí voy a ser mi arte Aunque el camino sea difícil, tenga más de una crisis, pasaría hambre por hacer mi arte Aunque sea solitario voy a ser mi arte, aunque no crean en mí voy a ser mi arte Aunque el camino sea difícil, tenga más de una crisis, pasaría hambre por hacer mi arte Aunque sea solitario voy a ser mi arte, aunque no crean en mí voy a ser mi arte Aunque el camino sea difícil, tenga más de una crisis, pasaría hambre por hacer mi arte Aunque sea solitario voy a hacer mi arte Aunque no crean en mí voy a hacer mi arte Aunque el camino sea difícil Tenga más de una crisis pasaría hambre por hacer mi arte Aunque sea solitario voy a hacer mi arte Aunque no crean en mí voy a hacer mi arte Aunque el camino sea difícil Tenga más de una crisis pasaría hambre por hacer mi arte Aunque sea solitario voy a hacer mi arte Aunque no crean en mí voy a hacer mi arte Aunque el camino sea difícil Si tenga más de una crisis pasaría hambre por hacer mi arte